¿Cómo vence la cuota 4 del impuesto inmobiliario urbano en sus plantas Edificado y Valdío? Y también vence la cuota 4 del impuesto automotor. Recordemos que son prórrogas de vencimientos originales en el marco de la pandemia. ¿A qué beneficios puede acceder el contribuyente? Bueno, es importante que los y las contribuyentes sepan que pueden acceder a beneficios de hasta el 20% de descuento por pago en término, ya sea adhiriendo a débito automático o adhiriéndose a la boleta electrónica. ¿Cómo pueden pagar estos impuestos las y los contribuyentes de la provincia? Bueno, pueden acceder a la página de ARBA que es www.arba.gov.ar y a partir del apartado pagar pueden seleccionar el impuesto que deseen pagar y van a aparecer las opciones de pago y pueden elegir la que crean más conveniente. Ya sea pago electrónico, por provincia net o por cualquier home banking, pago con tarjeta de crédito también a la página de ARBA, pago telefónico a través del 0800 o también en efectivo acercándose a cualquiera de las terminales de provincia net pagos o de rapi pago.